¡Hey! Bienvenidos a un videoblog más de su compa Fer, amigos ¡Ruida, ruida, ruida! En esta ocasión nos dirigimos al béisbol otra vez, pero es en los play-off, amigos Los algodoneros de WhatsApp entraron como tercer lugar en los play-off y les toca contra tomateros de Culiacán Ayer perdieron, amigos, los algodoneros y nosotros vamos aquí al segundo juego y miren, andamos listos, miren nada más Traemos la playera de los algodoneros Y por acá también Mi amuesito también la trae y ella ahorita se va a arreglar Pero Mary sí ya está arregladita Así que, amigos, vamos listos para apoyar al equipo, amigos Así que, acompáñenos porque también va con nosotros nuestro tío Rubén y mi tía conselo de Querétaro, amigos Miren, el güero trabaja en los zancos aquí Que lo quieran contratar Él hace show de zancos, amigos Ella trae el robot y todo el rollo Así que, compañeros Porque vamos a hacer un relajo Amigos, ya casi nos vamos, miren Qué hermosa ella Somos el team algodoneros ¿A quién le das? ¿Quién? Yo le voy a Culiacán Y por acá, allá anda mi tía también con su playera de los algodoneros y mi tío también pero ahorita va a bajar así que ahorita nos vamos a tomar fotos allá Bueno, amigos aquí venimos toda la porra Ahí viene el podio ahora sí ganamos Estamos afuera del estadio ahorita vamos a entrar La biela buena porque ella lleva los boletos Ahora no anda de tigres Ahora ya no viene de tigres ahora viene de hippie Tres colores hippie Y le enseñó tránsito no hizo alto Por ahí entramos, ¿no? Por donde está la gente esa otra vez Por ahí vamos a entrar ahorita Así es, pariente Y vamos a empezar el juego, amigos Empezó Empezó el partido, amigos Ya empezó Va 1-0 perdiendo los algodoneros Hay hombre en segunda ¡Hombre en tercera! ¡Hombre en tercera! ¡Hombre en tercera! ¡Hombre en tercera! ¡Sí! ¡Salió carrera los algodoneros! ¡1-1! Miren amigos Miren nada más estos cacahuates con naranjitas, ramizos y todo ¡Qué bueno se miran! Llegó la mascota para acá, amigos ¡Hombre en tercera! ¡Hombre en tercera! ¡Hombre en tercera! ¡ Nein, van a tercera! ¡Hombre en tercera! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Yessi! ¡Oh! ¡Oh! Ahí viene el Coti Así terminó el pollo amigos Pero agarramos matraca Está en operación Pero agarramos matraca Muy bueno amigos Va 2-1 ganando los algodoneros En la séptima entrada ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¿Cómo hacer eso? ¡Que vengan los celulares! ¡Que vengan los celulares! ¡Celulares! ¡Y arriba nuestros al boleteo! ¡Pisajuro! ¡Arriba los celulares! ¡Ah! ¡Todo! ¡Borrachos y locos! ¡Ah! ¡Se caló! ¡Se caló! ¡Se caló! ¡Fuantos! 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 ¡Ah! 5-1 ganando a los celulares ¡Lominado! ¡Es out! ¡Es out! ¡A un out! ¡A un out para los celulares! ¡Un out más! ¡A un out! ¡A un out! ¡Ja, ja, ja! ¡A un out! Para la gente de pie el último out. ¡Suscríbete! 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 ¡Foul! Unes tres más. Unes tres más. ¡Ahhh! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Ganamos! 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 Aquí está el camión de los algodoneros Y bueno amigos Vamos saliendo aquí del béisbol Y en esta ocasión ganamos amigos La serie va 1-1 en los play-offs Contra Culiacán Así que en esta ocasión ganamos 5-1 Amigos La suerte fue que compramos las playeras Eso fue, yo estoy seguro Que teníamos que venir nosotros Sí, aquí vamos saliendo el béisbol amigos ¡Está bien frío! Yo no tengo frío, yo estoy en Augusto Y mi amor, ¿te tomaste una tola que no? Una avenida Una avenida calientita ¡Uy! Pasé por un tope Bien amigos, ya llegamos aquí con mi bebé ¡Qué mocha! Está comiendo avena ¿Cómo la ven con este estilo? ¡Qué mocha! ¡Qué mocha! ¡Qué mocha! Miren nada más Para acabar el día Un chilidogo y un embarazado Son estos Miren mi hija Doquito Y el del güero es un chilidogo O sea que el pan es más grande Y dicen ¡Ay mi niño! Y mi amor por acá Solo te dio unas papitas Para nosotros Para Mary y para mi bebé La cara de Mary La cara, la cara Te fuiste y la dejaste allá Y como que miró Que llevabas el hot dog Y se enojó Mi amor ¿Te enojaste conmigo? Perdón Miren que es embarazado Miren amigo Este es un embarazado ¡Tato!